Música Pensar en conocer la tierra siquiera Atravesar el mar, la cordillera y fuera del final del mundo Buscando por las carreteras profundo Sentimientos que me hagan olvidarme lo segundo Del tiempo absurdo y la noche hará sea mi fondo Mi alma a fundo y me siento parte del entorno No me confundo si del agua tomo un sorbo Y el fuego me recuerda que todos seremos polvo Final redondo como este planeta Fija tus metas en el horizonte porque sientes que te aleja de ti Y aquí vuelves pa' entender que sí Siempre estuviste aquí, comprendes ya la moraleja Sintiendo mi origen, mi higiene aborigen Mi color de piel rige, es que me fije en lo que el pueblo exige Mi rapeo hispano, mi yo americano, mi sueño latino La calle, el destino, mi hogar cristiano Lo que nos elige hermano De donde venimos y donde vamos No como vivimos, sino que aguantamos No como queremos, sino cuanto odiamos Estar en manos de tiranos que roban hasta los timogranos Por eso es que he cambiado todo lo que he creído Trato de ver sentido, somos los nuevos esclavos La ciudad pa' que está acomoda, así peinado No sabe nada que habrá detrás de todo este mercado Ya sabes donde buscarme No importa lo que pase, no iremos a ni una parte Ya sabes donde encontrarme En el rincón del mundo donde está mi sangre Ya sabes donde buscarme No importa lo que pase, no iremos a ni una parte Ya sabes donde encontrarme En el rincón del mundo donde está mi sangre Es que yo no elegí Dónde nacer Pero sí donde ir Vivir, fluir, seguir Sentir pasión, elegir Yo no elegí Dónde nacer Pero sí donde ir Vivir, fluir, seguir Decir al escribir que manda el sentimiento Lo que no se elige Se rige por crianza Por lo tanto elijo un fijo hilo de confianza Fiel a la niñez y añoranza De ver como el mundo avanza Sin importar la causa Motivo, razón o circunstancia Algo tan cruel como forzar instancias Y no dejar que las personas Escojan su destino por motivo y miedo A su importancia Mano de obra para el primer mundo Así no ven algunos nerds Pero no me confundo, rey Esa es mi ley Sudamérica es la sangre Antes que vender el culo como los cobardes Equivocarse es un factor Pero el miedo al error No debe perturbarnos y hacernos perder la razón Mi gente bella en canción Elijo ir a prisión Antes perder la pasión Entre el micrófono y yo Porque nací en este rincón Donde hay fruta rica y diversión El saludo es un abrazo y un beso De acuerdo con eso Hablamos de amor Porque nací en este rincón Donde la tierra pronuncia el valor Y la gente vive en función de lo que siente al nacer en este rincón Ya sabes donde buscarme Ya sabes donde buscarme No importa lo que pase, no iremos a ni una parte Ya sabes donde encontrarme En el rincón del mundo donde está mi sangre Ya sabes donde buscarme No importa lo que pase, no iremos a ni una parte Ya sabes donde encontrarme En el rincón del mundo donde estaba sangre Es que yo no elegí Donde nacer Pero si donde ir Vivir, fluir, seguir Sentir pasión, elegir Yo no elegí Donde nacer Pero si donde ir Vivir, fluir, seguir Decir, alej, vivir Que manda el sentimiento Donde nacer